¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy muriendo nada más aquí. Muy navideño de tus partes. Siempre se muere alguien. Es que no manches, a mí me causa como que mucho conflicto que me obligan a que me guste la navidad. Uy, no me gusta. Ajá, pero es como que todos son como, ¿por qué no me gusta rojo, verde, blanco? Es que cosas llenas como de... Es rojo, verde, blanco, es bien mexicano, madre. Pero son los colores de la navidad también. O sea... O sea, estás diciendo que es antipatriota. El exclusivo. Y todo lo del comercio, el polo del año pasado, rojo, todas las etiquetas y este año fueron verdes. El próximo año van a ser blanco lo más seguro. Nada más no digas que eres blanco y eres un celeste. Bueno, pero yo este año yo le pulé a mi mamá. ¿Qué? ¡Ey! 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 ¡A la madre! Para esto, yo le doy un percorte. Porque yo le dije a mi mamá, ok, hagamos un trato. Este, tú dejas el arbolito, este, yo me encargo de los regalos y tú haces la cena. Yo me encargo para la de año nuevo. En ese aspecto sí mi mamá se sacó de onda porque yo dije no quiero decorar el puto árbol, me da hueva. No te lo voy a preguntar un problema porque a nosotros le ponemos dulces. Es que te lo voy a poner de esta forma. ¿Sabes cuál es mi árbol de navidad perfecto? ¿Negro? Sí. Que tengan ojitos, las esferas, que sean morados, morados. Estaba, estaba viendo que en ciertas comunidades de España tienen la tradición del tío. Que básicamente agarran un tronco, un tronco cualquiera. Un troncoso. Lo de, no, o sea, literalmente un tronco, wey. Es un tronco gordo, casi. Pelón. Pelón, café. Peloso. Le ponen un gorrito navideño, le ponen ojitos y es como métetelo en la boca. No, no. Un tronco cabezón, menudo, peludo. Deja de ver este simpi. Te acuerdas de... Por la escalera puedes rodar y a tu perro aplastar. Es tronco, tronco, a todos les cae muy bien. Es tronco, tronco. ¿Tú te acuerdas? Que me llegan, yo me encantó. Imagínate, imagínate cómo se sintió a los españoles. Te vendían a ser un jipi. Imagínate lo triste que se sintió a los españoles cuando terminó el problema de Chabelo. Oigan, se acaban los broncosos. No, y es que ahí te va lo más pegado. Según la tradición, resulta que tienen ese pinche muñeco que está dibujado, que tiene toda esa parte y tiene su tronquito. Entonces, el punto es de que cerca de la fecha de las vieñas, todos los niños ven al tronco y se lo agarran a putazos. Dice Yanchiro, saluden y amen a su señor favorito de todo el año y griten papi puik. 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 Hola, Yanchiro. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué? 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 A mí sí me compra dinero. ¡Dalos apoyo! Digo, apoyo. Apóyanos contra la pared que diga mándanos apoyo. No, de su personaje anime. ¡Sí! 500 bits se quita la playa. ¿Qué? 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 Quítatelo. ¡Eh! ¡Solo tiramos 500 bits! ¡Sí! No, no es gratis, no es gratis. ¡King Escales! Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué onda King? No sé quién sea, pero hola. Es uno de los Reyes Magos. No, es... Si es Maltazar, no me saltes hijo de tu puta madre. Sí, qué curioso que el rey Mago Negro es el que se llama más cercano a va a saltar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dicen, feliz casi fin de año. ¡Aaah! ¡Feliz casi fin de año King! Está casi nos muñeca. Feliz nos planes también. Sí. ¡Feliz! No, 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 no. ¡Feliz por el rey Mago Negro! 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 Pero recuerda, estamos mejor con López Obrado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí sé, Yanchiro. ¿Qué andan bebiendo? Refrequito. Refrequito. Refrequito sano y bonito. Si tenemos cerveja y tenemos alcohol, pero estamos... ¡Tenemos cigarros! ¡Salud! ¡Ah, se me había olvidado! ¡Squid! ¡Que de pedo! ¡Que de pedo! No bebes mucho. ¡Ande! Ahí se aplica. Ahí se aplica. Este... Pues... Van a decir que soy un cursi en ese sentido, pero es que no sé, o sea, a mí literalmente la parte que más me gusta de Navidad es el hecho de... que... el hecho de dar regalos. Ni siquiera recibirlos. Son las señoras santas. Sino porque a mí me gusta mucho dar regalos porque es como que ves la cara de felicidad de las personas. Pensé que era la única pendeja por eso. A mí te puedo decir algo perfectamente. Todos, todos en mi casa. La que gana literalmente dando los regalos soy yo. Sí, o sea, y es que no sé, a mí me gusta mucho decir ah, pues voy a ver esto que probablemente le va a gustar y es como que cuando ves la cara de alegría de esa parte, ya si es una persona culera ya el otro año no le das ni verga. jajajaja. Y ya. ¡Jajajaja! a los hijos le des un carbón, una bolsa de hielo y el tercero le empieza a chorregar sangre de su cajita. ¿Por qué? Un coño. Luego se espantan aterrizados de nuevo a su cuarto y el papá. Su regalo a la vida y pasen las cajitas asadas, no sé por qué se asustaron. Sí, comentarios. Ooooooooooooooooooooh. ¿En serio? Y así va a ser Todavía no me sale la noticia La noticia es de que hoy estamos en un día de paz, amor y alcohol Y excesos Güey, es que eso sí, güey Por ejemplo, ¿qué es lo que más recuerda? ¿Alguna peda navideña que recuerden? Sí Agárralas y todo ¿Por qué no vamos a hablar de cosas que no vamos a hablar de la Navidad? Bueno, déjame decirte que sí había antes una celebración que yo duraba antes de que falleciera mi jefe Se hacía todos los años Se llamaba los Zappi Awards Zappi Awards No, yo, va La Escuela de Rochilio Güey tenía antes la tradición de que todas las pendejadas del año se daban un premio que eran los fabulosos Zappi y se hacía por categorías las numerosas mamadas de... de todo lo que ocurría todas las pendejadas porque mi papá no se anotaba en una lista de las mamadas que ocurrieron este mes Ok Pues ahora imagínate que había una categoría llamado este... como era entrenando a mi halcón porque para eso mi papá tenía un halcón y le estaba enseñando a los alumnos como practicar con él el halcón no... no se picaron de qué punto la persona se le cayó la carne en la cabeza y el halcón le... le jaló las greñas Y pues nos pusimos ¿Cómo entrenar a tu dragón? y teníamos un alumno que ganaba como... tres sapeaguars en... en un año o cuatro y una cosa así de no mames y lo cagado era la familia audaz puta madre que no se esfuercen y era cagado porque siempre se hacían posadas del doyo en la escuela y era chido porque decías ¿qué clase de mamadas tiene que hacer uno para que salgan los sapeaguars? saliéndonos muy cabrones creo que el más divertido fue cuando... estaban instalando unas luces justamente de navidad pues quemaron la mitad del doyo a la madre y esta fue y ya no se quemó todo porque todo eso es como de... bambú no, no, no lo que pasa es que fue la pared fue la pared lo cagado... lo cagado de eso es que... como... como pusieron esa categoría este... reventando a luces la navidad y... se lo llevó a un grupo de personas a sus appell y me daba risa porque el premio fue unas nalgas y una mano haciendo el golpe ah, ok, 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 ok ¿Una hicieron el trofeo? si, yo te llamo trofeos, wey de diferentes madres y los hacía mi jefe era nomás chingón y hasta salió todo o sea, y decían no mames porque... y decían todos es que es un momento honorífico y dices no, no, wey es todo lo contrario si sales con una categoría de los AP Awards quiero agradecer a mi instinto de idiotez a mi instinto de idiotez me dio algo que se iba a parar pues... pues había una familia que siempre ganó los AP Awards y luego decíamos es que eso ya... ya son olimpiadas y el chico dice miren cuantos amigos a los que espantar digo, enamorar ay el estribe elemento dice Alec haces muy blogs is now live streaming podcast especial entre humo y espuma with Shaden Productions entre humo y espuma especial Fit Shaden Productions y eso le puedo decir que hasta que mi papá duró duraron los AP Awards ya después de que falleció ya ningún AP Awards se logró porque mi mamá estaba completamente en contra del evento cuando se me pase cuando se me pase la muerte porque me estoy muriendo porque mi mamá nunca ha sido de esos gustos desmadrosos como lo es mi papá y pues... nada, tengo un poco de tos y gripa nada más pues sí, pero luego me doy cuenta que tendría que darle premio a cada uno de nosotros y se me pasa cuando no te he hecho cas no te he hecho cas últimamente pero por el hecho de que lo he hecho streaming deberíamos hacer un sal en aguas deberíamos hacer un sal en aguas pero no porque no te quieras hacer cas como de nuestro grupo el sal en el que habíamos dicho ¡ay! pasen el clip wey se me fue pedo wey es que te lo gustó nadie lo vio wey creo que puedo decirte a las madres más mamón que las que sí nos hemos pasado de verga fue el día de mi cumpleaños porque yo pedí que hiciéramos un roast de verdad ¿sabes que es un roast? sí mamá pues a ver imagínate que ese día no sé quién se cabronó en vez de ser de todos nosotros fue mi madre wey y solo por un puto chiste hacia ella y un chiste que hizo él hacia mi familia de... era tu roast y tenías las quemadas bien sí y me gusta acordarte de eso yo nomás vine con todo y ya fui a vivir sí yo estaba de chile lo hicimos el roast ya fue bien se quedó más quemada que un martillo sí wey pinche roast bien feo ¡ay! era el de mi cumpleaños wey fue que me lo tomó con cuatro o sea yo yo te siento el principio le digo este están seguros le digo este soy freestyler compongo música y te hago chistes malos al momento le digo dice tengo buenas ideas para hacer chistes pero seguro dice Dante mi amor ¿cuándo nos vamos a escapar? ay Dante me hizo caso no hay problema Dante por cierto viste que harán colección de los Mega Man Battle Network siiii de hecho eso si me interesa wey estaba viendo que hay un juego donde las armas básicamente todas son como aliens y te acompañan las armas y te van a hablar durante todo el fuego y el chido dice oye Charlie es alguien verga y la primera arma que te consigues es la voz de Morty si vete a la verga si si mi amor amor si esta chido ok ¿cuál ha sido la mayor pendejada que ustedes han hecho en navidad? la mayor pendejada que digan puta me la madre ¿te acuerdas de que te conté la de los puertes? yo 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 es que no es que era es que era la primera vez que yo iba que yo tomaba entonces la primera de la primera el caso es que mi hermano compro un furro compro una de las dos dos furros dos furros dos furros dos furros dos furros aguanta entonces mi hermano lo estaba tomando mientras manejaba ahora que lo pienso suena muy mal jajajajaja el caso es que monstruo aboncio neta ¿quieres? y yo le dije sí wey y me lo empezaron mal porque yo pensé que era un monster si wey entonces le bajé como medio y me dijo monce cuanto te tomaste? y yo le dije pues esto nada más es monster, ¿no? y se quedó el vato y se voltea a ver con la que... esa compa ya está muerta nada más no, le han avisado pues fuimos a comprar puentes con el que en ese entonces era su puñadito, ¿cá? su primo no sé qué pedo el caso es que dice, el morro está bien emocionado porque traía 200 pesos y me dice, o sea, todavía el morro me dice, te voy a comprar puentes a ti y a mí, que no sé qué y yo pues bien, puede estar, ¿no? llegamos al puesto y pide el niño como que andaba así como de, ay estos están a 2 pesos, me da 5, así, ¿no? y yo empiezo a pedir de este, del otro, del otro, del otro y se hizo una pinche bolsona así el caso es que le dice, señor dice, ¿cuánto va a ser? y dice, a ver, me dijo, tú cuentas de 200 pues agarra y donde él jala la bolsa, yo jalo la mía también y nos vamos y ahí cayó la camioneta pero bien pedo, o sea, pero bien pedo porque le seguía yo, sí, sí, ya vamos y dice, hermano, oye, esa bolsa, Monse digo, puse los puentes que me pagó Kevin no, dice Kevin, yo pagué los niños, son 200 pesos traía como mil balos de puentes así, de que esos que se soltaban y pa, pa y todo eso ahí una godis me da el aire del bonecoo porque ya vamos para la casa para ir a la cena wey no mames, en la cena hice el pinche ridículo estaba yo así, tirada 000 le digo, es que le pasa? y andaba yo, güey, corriendo y saltando y todo el pedo, y quemé todos los cohetes y luego de imbécil, los mojé todos Esa fue una buena navidad, esa fue una buena navidad, me la pasé pedado Y me robé como un susto Esa es la más cagada que me ha pasado de navidad, son como mil pesos de cuetes O sea ganaste mil pesos y perdiste mil pesos No, porque si se quemaron varios, pero como los dejamos afuera Diría que más trae dinero, pero técnicamente no En todas las fotos de ese día, saco saltando Dice Yanchiro, no me acuerdo pero si te puedo decir una cosa Dice hace varios días, que fue lanzarle petardos a la vecina loca Yanchiro, son palomas, no petardos Si vas a hacer el trabajo, hazlo bien coño Una cabrillera ahí afuera de su casa Un diablo El comundre El comundre Solo puedo decir que en esa navidad casi mi primo me da su juguete ¿Por qué? Era de Naruto y no se que piensa, chiquito se le rompió, pero para colgarlo Y lo trató de armar y lo dejó botado Y ya nos íbamos y le digo, si no quieres tu juguete, me lo regalas Pero yo se lo dije de broma y me voltea a ver y me hace Simón Y yo, si llamátelo Y yo, oye era broma Y mi tía escuchó y yo sigo de Verga Mi tía sigo de Oye, nada más me imagino, nos estuvo amarrando el juguete en uno de los voladores Le pones la posición de manos Le pones la posición de manos Le pones la posición de manos Enciendes Te compré una pintura de Pagliachi O sea, es uno de los artistas Me costó como 20 mil barras Y dices, ay gracias ¿Quién eres Pagliachi? Si no la quieres, me la quedo Y le regaló a mi hermana un manga No sé si era un manga libro De los de la aldea esta De Naruto Y mi prima se volvió loca Y así, que hermana, es que chido Que no se me cuate Y ella estaba abrazando a todos O sea, era la niña más feliz Y todos estaban como de ¿Por qué verga le regalaste eso? O sea, que pinche Si, que abueldiste todo de No mames, que pinche purerada Y era la única feliz No mames Está todo Bien, y tú Que estén tantos Está Coco Dijiste que le ibas a llevar galletitas A ella si le gustó mucho su regalo A mi me regalaron los audífonos de nosotros Pero pues... Eran... Si De burra Hubiera todo chido si fuera de burra Si, igualmente Cuídate Bye Gracias, lo que yo quería un Blue Canal Me hubiera gustado más que los pinches audífonos Que lo juro Un juguete sexual Luego te regaló un violador No gracias, wey Usado Oye, imagínate 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 Vas a la... Vale, te cambia de regalo Le regalas un maga Y la vela dice ¿Qué es eso? Deja que decirte Que una vez me regalaron en una navidad un juguete sexual Y yo lo agradecí con todo el amor del mundo, wey Te digo, hubiera sido mejor eso que los pinches audífonos que me dieran, wey ¿Son de Pluto? Si ¿Y qué tienen, bueno? Bueno, si son más pinches Pero hubiera sido mejor lo otro Tú sabes que yo soy a favor de lo análogo De lo analógico, o sea, me lo pienso que son puncables, wey ¡Sari! ¡Sari! ¡Sari, Sari! Oye, a ver la persona de cinturones No, no, no No estoy... No estoy en contra de los audífonos inalámbricos Pero prefiero unos... Los tífonos con cable Porque el sonido es mucho más... Con ser mucho más... Con ser mucho más ruido Me gustan más, pero es que... Lo viene encantado unos audífonos, todos esos que se ponen... Eso sí, pero que lo abrazan cuando se queden estrictos A mí me gustan los de casco, wey Es que siento como que... Yo ando más en la calle Todo el día Yo estoy incómodo traer esas madres Los de casco como que tienen una mejor calidad Es para los bajos Sí Los... Los que son como si... Los que son como si... 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 Los de... Son como si... Ah, that's it... De Miguel... Que que es que dijo Que es esto? Que? Dijo... Mi tía de... No, pero en pedíco son los audífonos, vos sé que querías unos audífonos ah, gracias Liz, yo se los dio a un amigo suyo no, yo no, 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 que pendejo le pregunté, oye, que hiciste ah, se los regaló a un amigo primero, no se me regala el regalo no se regala un regalo, güey segundo, no tienes ya lo costoso que esa puta madre mínimo los hubieras vendido, pendejo no sé, ya tengo como varios audífonos dice Yechiro no me acuerdo, pero si te puedo, ah no este, como era, es como que no sé decirles, porque acá le decimos tirapo a los cohetes tienen su nombre cada uno pero te juro que si pudiera, le pongo de los voladores a la vieja no, a mí lo que me pasó fue de que a poco a los cohetes, allá tienen otro nombre igual que en Argentina que le dicen pochecos a los palmitas y le dicen falta al abortarte si que me arrabe que me arrabe lo siento argentino, si están viendo esto ustedes no debían ganar la pu** yo por mi parte les agradezco que no hayan jugado contra México porque la verdad me han sido más pena para el polícula se cayó todo como un medio abrazo para enseñarme esto cuando dijo cuando dijo le gusta por el análogo me apareció por el facebook no te ha pasado eso que de repente o hablas alguna alguna cosa y facebook te manda notificaciones de venta de algunos objetos no se está escuchando Steve jajajaja 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 jajaja jajajaja 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 menomal, no les vestimos por acá dice y ya es chido no, pero pues por ejemplo yo la que siempre me voy a acordar fue una ocasión estaba con uno que era un ex amigo entonces le estaba bien y estábamos quemando hoetes ahora sí estamos en la tabla de chiflador a ver cuando le pusiste nada claro no le puse nada de whisky y me saco el whisky ahora si le pusiste a servadol pero ya me lo tome todo guardo en el vaso sabe raro con el malo es que a mi tomo medio chico de sueño yo lo que es que yo quiero el squeal es que la vida te va dando como que mas o menos unas cosas osea lo que te vas a acordar es un monjete Vaporeon es el pokemon mas es que a mi mo soy paradise city wey no mames que seria tan perturbador verdad wey viste la ansiedad hoy se coge un pokemon a Vaporeon te voy a dar tu escueros al escueros no tenia que ser un vapore todavía no llegas a la parte donde tiene un hijo con un delicioso ya 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 a ver ya ya a ver No, pero yo me acuerdo mucho de una porque puede que... ¿Me quieres? No la he visto. Pero no lo ves ahorita, no jodas. No, pero, ay, que emoción, es que esa serie no mames, está bien asquerosa. ¿Cuál? Para Night City. No la he visto. Es horrible. Siento, ¿sabes? Siento que a mí no te gustaría tanto. No sé, me vi Big Mouth. Pero Big Mouth está muy ligera en comparación de Paradise City. Esa está enferma, o sea, enferma. Hace ver decentes a South Park. No, no me ves. O sea, de asquerosidades, literalmente hace ver decentes a South Park. Siento que yo está el mismo grado que Family Guy. Chistes sexuales, chistes de caca, chistes... O sea, bueno, es que a mí lo que no soporta de Family Guy es que es como que... También es por el tipo humor, pero es como que una misma broma te la arrastran como por media hora. O sea, a mí eso se me hace insufruir porque es como que ya me aborré, ya me superé a la verga. Es que de esta manera aquí no hay... ¿cómo se dice? No hay censura para todo este tipo de cosas. South Park te son censura apartes. Esto no te censura nada. En South Park no te toca tanto los chistes sexuales. Bueno, es que el juego de South Park es jugar con personalidades también. Ajá. Enciendes, chicas, lo sueltas. Enciendes, chicas, lo sueltas. De hecho, si quieres ya lo puedes quitar porque aquí se pueden ver los comentarios. Y lo que se hizo fue, en ese momento... ¡Hijo de puta! ¡Pulicia! 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 Este... Ya hicimos pruebas y al parecer sí se estaba viendo bien todo. De todas maneras, tú también puedes decirles lo que comente la gente. ¡Ah, sí! Ah, sí. Eh, pues bueno. ¿Qué fue lo que pasó? A mi primo le estaban agarrando el cohete y le dicen... ¡Agarro! 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 Nunca, nunca había visto... ¡Nunca había visto un chifleador echar a la chispa en blanco! ¡Agarro! 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 Le dicen... ¡Qué manche! Lo enciende y le dicen... ¡Recuerda agarro fuertemente! ¿Qué? ¿Cómo le explotan la mano a esa madre? La ruida rata. Es lo curioso, yo siempre tuve como la curiosidad de saber que tan duro tronaban y en alguna ocasión lo prendí en mi mano para ver qué pedo. ¿Y luego? Pues, tuve la mano muy pelada, un chillo de rato. ¡Ay, la verdad! Sí, de hecho... ¿Y luego? Bueno, pues... Y se quita la... Oye, hablando de eso, yo me acuerdo que ahorita que dicen lo de los cuetes, o sea... A ver un capítulo de la cosa de Guadalupe que pasaban todas, todas las navidades, de un morrito, wey, que estaban jugando... No sé si lo vieron, a mí me trajo un chingo la neta, y hasta mucho no me gustan los cuetes. Pero de unos morritos que estaban quemando juguetes y palomas, y en el suelo todo a ver por qué no prende la paloma, wey, pero la tenen la cubeta. Y donde le mete la mano, ¡prah! le explota la mano. ¡Ah, ya sé si es! ¡Bien, wey! ¡Y queda mucho! Yo siempre me voy a acordar el de la morra de... Sí, 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 sí. Es el de balto. Mi balto. Ah, es una ballena. ¡Oh! No, dame, wey, es una ballena. No sé qué es. Parece una ballena. ¡Ay! Me voy yo. ¡Ay! Me voy yo. Me voy yo. ¡Ay! Es una ballena. ¡Ay! Me voy yo. ¿Porque no lo sabes? ¡Ay! Me voy yo. ¿Porque no lo sabes?! ¡Ay! ¿Cuál consideran su navidad más asquerosa y moribunda? Que digan... ¡Aaah! ¡Qué asco! Es que a mí siempre me ha ido. Con Andrés todos los años. Tu siempre has estado en decoraciones navideñas, tu eres muy navideño en ese aspecto, tu la libras. Pero nosotros, los inmortales de familias culeritas, siempre tenemos una navidad que podemos decir, es la más gediota, guacariosa, culera... ¡Yo, yo, yo, yo! Y primero que nada... A ver, cuéntate, cuéntate, tú primero. Resulta que el año pasado fue la primera de las puntas, ¿no? Y fuimos en casa de mi abuelita, teníamos la costumbre de que siempre todos los 34 iban a ser en casa de mi abuelo. Pero esa misma no sé qué pasó y yo estaba en casa de una tía. Fue y demás, toda la familia le puso fe. Y yo sí de qué. ¿Por qué? Yo me molesté, no sé. De hecho, yo sí lo pensaba presentar, pero no me dieron cómo tuviera la oportunidad, ¿no? Pasó. Estábamos pasando bien, entre comillas. Pero y cuando me trajo en esta casa, bueno, me han dado las cosas todas, su marido también. Pues ya, después de momento le íbamos a hablarle a mi mamá, porque su marido se podía dormir. En ese día cuando íbamos a dormir, creo que íbamos a las 5, ¿no? Agarra a mi mamá, checa el teléfono a su marido, y le encontramos en los aires. A la perra. Y así de ahí, y se pone a discutir con el de ese mismo lugar. Y él empezó a negar todo. Nosotros nos íbamos a dormir en la tarde, cuando empezamos a escuchar los gritos, y yo, no, no, no. No, no, no. Hasta fotos. Y yo me ha dado y voy y le digo a mi hija. Si hay discusión hay, vi Dios. Le estaba tocando, no me hicieron caso, abrí la puerta. Este, después voy a llevar un manuílo a mi casa y no se me hace justo de que ustedes estén peleando y nosotros vengamos a convivir. O sea, yo muriéndome temblando por dentro, me decía que me muero porque no iba de aquí, pero serio, por fuera. Me decía, sí, gracias, te agradezco. Hasta eso, o sea, le pedí permiso a mi mamá, y me va de mi mamá, y dice que vuelte a ver a su marido, como si, pidiendo el permiso. Y él dijo que con todo respeto no tenía derecho a pegarlo. Y yo así, no puede ser que está pasando aquí, cerrado. Sí, yo le dije, no, 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 no le se pudo el permiso, y tampoco quiero el permiso de él. Yo le dije, no, no le dije, no, no le dije, no, 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 no. Recuerda, si en algún caso te quieres soltar el primer golpe, te haces pa' atrás, y luego le pegas directamente en la yugula con los dedos. ¿Con los dedos? Eso sí, si algo falla, le tiene que ver los dedos. En el culo. O le va a desgustar, pero ¿quién sabe? Ya sé, mil años de muerte, ahí en la traca. Se pone activo, se pone activo, dice. ¿Qué? Dice, ganaste una batalla, pero perdiste su suegro. ¿Suele para que no me contara? ¿Se muerió? A ver, no, pues sí estuvo asqueroso de alguna forma, qué horror. Pero al día siguiente, yo me había enfermado, yo una semana y tal, y ese día yo me pongo al palomar, le tocó trabajar al día siguiente, y pues yo me sigué hasta el día siguiente, estaba hasta la hija del señor, y ella se empezaron a discutir, y la muchacha abrió todo, y ella se puso mal, porque pues todo lo que pasó con él, y en ese momento me volví a mensaje, le digo, oye, mixta, entonces te voy a alcanzar, y ya le expliqué. Y ya se le bajó, y ella después te dije, no, pero si no me hubiera dado la noche, y ya se fue la noche esa. Pero me mencioné, el año pasado, tanto la navidad como el año, ¿no?, nos la pasó a comprar en casa ni solo a él. no estuvo más tranquilo porque no fue en mi casa creo que fue el 31 que también invitaron a Alex de Lilo y empezaron a no pues ellos lo hacen porque no tienen familiares para rellenar para rellenar es que es una grosería no invitas a Alex de tu hijo o hija para nada no sé que tengo que esponchar no sé pero me lo peló porque estaba mi suegra tiene la costumbre de poner caraboque y todo eso y va a ir llevando y le canta una canción a Lilo dice que no era para Lilo pero le canto a Lilo y yo ahora te puedes marchar si no supiste a Marta no te puedes marchar en ese momento nosotros estamos haciéndole corra y cantando también y el baño es como de casi que el de ellos luego su ojo explotara así como de yo quería que sufrieran no que lo disfrutaran no que lo disfrutaran no que lo disfrutaran como en el dedo se le digo este ay mira está sufriendo ay no lo estoy disfrutando siniestra siniestra la madre que poca madre eso fue cuando son familiares así bueno cuál es tu navidad nada más que no sé una segunda de todas creo que coincidimos que la del año pasado la del año pasado sí estuvo es que no siento yo que no me hubiera importado tanto pero como lo intenté fue la primera navidad de años que no me gusta nada que lo intenté o sea te acuerdas que me vestí de santa ¿se acuerdan lo vestí de santa? que pinche estás más culero o sea que buen pedo lo intenté de verdad hicimos toda la cena con mi tía maquillamos a mis primos a mi tía todo el pedo no o sea la cena todo lo hicimos muy bien y ya había pasado la primera fase todo bien pero como yo andaba con mis pedidos de lo de la ansiedad y que me confeccionaba y todo ese pedo ya estaba creo que ya te lo sabes que estábamos ya todos así de chip y en eso mi tío empieza a decir así como que se mal copió o no sé qué pedo y empieza a decirle a todas sus cosas y sus verdades y que tu casa está bien culera que está grande pero no tienes nada y todos así y en eso me ve a mí y yo me empiezo como que estresar y a ponerme así como de ah todavía va bien porque se descompuso ¿no? y mi ojo así de que a ponerme y dice y esta pendeja que es puro show todo lo que tiene que es mentira de que tiene depresión y todo y yo le dio depresión ahora es puro show para llamar la atención y que no sé que cuánto que se ponga esto y yo no y pues mi papá evidentemente dijo así de que con mi familia no y le empezó a decir así y se metió con su hija se le dijo pues también como que tú esta no anda como muy apegada a la realidad no no que no se le dijo wey hasta las 5 de la mañana el bato se puso a papá y a chingar la madre yo me convulsioné a la realidad el bato y el bato así de que puro show puro show y mi abuelita y todos estaban así wey se está conmulsionando wey la borra pues yo con los ojos para atrás estaba como puro show puro show y el tío y el tío no 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 es que vuela bien chido el tío es de chill es de chill wey si estuvo muy culera su esposa estaba inmensamente incómoda estaba así como de wey ya por favor ya cállate wey cuando se fueron todos fuimos como de a ver wey y todos fuimos a decir una vez el día siguiente sin el wey de puta madre wey te lo juro o sea todos estábamos al día siguiente y todos siguiendo conciertos malos son cositas que pasan tú vas a poder superarlo creo que pero es como muy debiado wey pero es que al fin y al cabo creo que a mí no me pasan ese tipo de cosas porque yo soy o sea ya conocen que yo soy un pan de dios pero yo soy exagerada como siempre estoy estudiando va a caer eso bájale pero ya volvió los campanos de viento los sonridos ahí está ahí está eso ayuda de hecho eso ayuda a la relajación sí ya sé pero hazlo entender a mí hazlo entender tú que por mis huevos lo voy a poner y te aguantas te chivas yo se lo voy a hacer entender pero luego no pregunto ¿por qué te olvidó tú? confío más en el karma porque el karma es como que muy aliado en el lugar no pero yo soy tarda mucho pero es muy satisfactor no pero en lo personal yo soy mucho como de que el karma tarda mucho yo soy más rápido mira mira tú eres estafeta y el karma es comeros de México bueno depende igual la cosa es todo libre no se está no se está y son los de paquete como dice aunque igual hay situaciones en las que tú puedes como que empujar oye pero no está calma sí también pero no está calma porque no se le mueve todo pero es que tú será muy parecido como funciona la magia acá o sea es el hecho de que tú puedes pensar en que vas a crear algo vas a pasar algo y puede que vas que te lo va a pasar en un tiempo indefinido no me contestan y cuando me contestan ya no tengo su paquete pero cuando me contestan cuando sí lo tengo y le digo amablemente oiga disculpe lo que pasa es que ese negocio está cerrado o no está nadie en el domicilio quiere que se lo entregue a alguien más en otra colonia en otro oye recuerdas que tenías un paquete mío ya lo mandaron o no sabes si lo van a mandar ya lo regresaron no sabría decirte no tienes el número no tenemos me dice pero por qué me contestas así no me estoy contestando como tú me contestaste a ver yo soy un cliente me dice uno ahí y yo soy un trabajador y me la pegue tú no eres mi cliente para empezar yo le trabajo a Mercado Libre tú eres cliente de Mercado Libre no en mí dice quien es Carly la vida parece buena una noche tranquila tomen un shot el mío sigue teniendo alcohol yo tengo aire yo soy un doctor designado yo voy a echarme un shot no o sea cuando me dicen te voy a reportar no puede no te ha gustado ya no te quiero ver te contando le dices al hombre del rato que te cae mal en tu trabajo por favor y ya lo puedo entregar en taxi un paquete un paquete todo es a mi paquete taxa a mi mamá a mi paquete es de quien sabes que tú no eres muy seguido de safeta no sé qué bueno Elizabeth y yo sí ah bueno toma que me lo dejan así de huevo ok dejando un lado la deprimencia masculera de todas dejando un lado de hablar de pinche para que pedía dije no a ver estamos hablando de paqueterías ¿cuál consideran que ha sido su mejor regalo de navidad? que digan puta se la mamaron esto me encantó el paquete de mi tío al frente mi paquete regalo imbécil imbécil y la mamá de puente adentro porque si es uno de mis tíos no por eso dije el nombre de un tío pero no el mejor regalo es el de los tíos es que tú no lo conoces el amor propio el amor propio mala persona pues piensa que ha sido su mejor de navidad yo diría que ¿cuál ha sido el mejor autorregalo? no eso sí no 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 yo no me doy autorregalos no yo sí yo también me doy autorregalos no yo no 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 ¿cómo no? pues bueno yo todo el tiempo me doy autorregalos no yo soy mucho de que no me gusta regalarme cosas a mí mismo es como consentirte a ti misma yo casi nunca me concierto ¿tienes celular? ¿esa fue un autorregalo? no es como una necesidad es que el teléfono es un regalo un regalo y de hecho por eso compré más pinche que encontré pero eso relativamente no bien uy deprime ese estremón deprime ese estremón si se supone que tu es el positivo de el mejor autorregalo pero si el positivo es el anterior autorregalo no es regalo no si es regalo bueno primero es regalo 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 a ver el mejor regalo fue cuando tenía 5 años y descubrí que mi amor hacia el arte es eterno cuando me regalaron los un consolador no 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 estaba de moda los ositos que se rayaban y brillaban en la oscuridad y podias pintarle, dibujarle y rayotearle ah pues era el toxico no wey sigo teniendo el mio sigue de pie ahí descubrí que me encantaba rayotear cosas y por eso me dediqué más al mundo del arte wey rayotear al oso fue genial lo siento ahí me di cuenta que me gusta el arte mientras rayaba y le ponía descripciones satánicas al putoso que fuera un nombre un piso no 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 desde que tengo memoria siempre navidad rayas mami el convertible y así como 6 años fue que me llego o sea yo recinada de que pues ya no 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 y me emocioné bastante si la y ahí lo tengo hecho antes mucho nos gustó ver con mi hermano power rangers entonces este mi abuelo como que se dio cuenta y en la navidad este nos dieron escudos de power rangers con las armas Ah, que genial! No mames! No mames! Ah, que puta envidia, Carlos! Ok, tu? Ah, no mames, ya me acuerdo de mi Cuando estaba de chiquillo, como de 4 o 5 años pues mi jefe casi trabajaba en algo pequeño a diferencia de lo que trabajo ahorita, y con esfuerzo se compró una consolita de hecho ni era la Nintendo, era como de esas que venden la copia del Nintendo, wey Sí, 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 tenía mil juegos, los juegos eran como 5 de repente Ah, no, eso madre Esa madre, no Neta que sí, wey, ese fue el mejor regalo que me habían dado esto Fue el de los parquecitos que construían Yo creo que había uno de Spiderman Obviamente, wey Te faltarían manos para Ana Que siempre No mames, soy mal En el de tanques En el de tanques A ver, Taco Navidad, que te hayan regalado Es que a mi me gustaba mucho navidad de chiquita porque a mi me regalaban cosas muy chidas ¿Cuál es el que más aprendes? El que más se la rifó mi mamá fue cuando nos regaló el castillo de las princesas el de Disney Grande Ah, no, eso no era todo La señora regaló todas las princesas Y, o sea, todas Ah, fue cuando se vengaron de la otra prima No, 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 espera No, ese ya es otro Y entonces, nos... Y el carruaje con los caballitos Y todo venía accesorios Absolutamente todo O sea, era como 12 cajitas de regalos Así Ese fue el mejor regalo que me ha dado Santa Claus La verdad Pues... Bueno, supongo que a mi me mataron la navidad desde muy chico Mi papá es el Grinch Entonces, eh... ¡Saludos! Desde que tuve... Conciencia, el vato me dijo como Mira, güey, la neta, los Reyes ni... Esos vatos... Ni te topan, güey Vamos los papás, pero... Agradecen los regalos a nosotros Ah, chido, pero le perdieron mucho más o menos Ajá Cuando vas a estar bien, cuando estás como... Ya sabes que te la curieron Sí, pero lo conocí hace unos años Este... Hace unos años, de hecho Mi hermano me regaló Un... Llavero o portallaves Bueno, llaveritos o portallaves Pero es una caja de... Bueno, la simulación de un amplificador Marshall Para poder... Está en mi bolsa Está en mi bolsa, güey, lo voy a enseñar Ah, no me embrilles No es... No es... Entonces el que se conecta Para poner la llave es el plug Y aparte también me regaló Un llavero de Spiderman La figurita Y es como... Supercito Entonces... Ay, no mames Es como... Y pues... No sé si me mamban mucho las cosas de rock Ah... Bienvenido al club Sí... Sí, sí, sí Fue... Yo creo que ese fue lo más chido Ese es como tal... O sea... De un regalo, regalo, regalo O sea... Regalos y sueltos que yo recuerde... O sea... Por ejemplo... Creo que fue en su momento la Playstation 1 Ay... O sea... Porque fue como... Eso no fue regalo... Eso ya fue... Robarle la cosa a mi papá No, no, no... Pero sí fue regalo Y me acuerdo mucho de uno que era el... No recuerdo como se llama el pinche juguete Que era el carro... Radio control Pero que cuando chocaba contra la pared Se daba la vuelta y podía seguir conduciendo al otro lado ¡Eso! 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 Pero... Pero yo me acuerdo más que nada... O sea... Así de regalos buenos... Más que regalo me acuerdo de cómo hicieron una ocasión Porque era como que estábamos chicos... Mi hermano y yo... Y un primo Ajá Entonces me acuerdo de que era como... De que pues ya estábamos creciendo... Y ya habíamos perdido... No, pues es que... Los papás... Y ya estáis tú wey eh... Entonces... Mi tía se vistió... Muchísimas veces asafió... Y mi tía se escondió en el... En el techo... Y recogió los sonidos de renos... Y con una campanita estaba haciendo azar... Para que pensáramos de que había llegado... Nada más me asustaba... Eres un pendejo... No, que pases de verga... Tenía como cinco años... No, tenía como... Ocho... Güey Terminator wey... No lo supere wey... No... Ni yo... Yo lo quería wey... Todos los niños decían... Es que es el juguete... Me asustaron... Y ahí salió... Es un editor no... No... Y se decía... I'll be back... No... No pero... Ese... Ese pero... Y el que yo siempre quise... Que siempre se que es como mi regalo... Que siempre quise toda la vida... Este... Es la mascota que era un... Era un dinosaurio chiquito con la cabezota... ¡Ay! Y yo siempre quise... Güey... Mi prima tuvo ese... Güey... Bueno... Déjame decirte... Que... Que... Esos son de los regalos... Autorregalos... ¿Y Dante? Fue la cara... Demonios... Bueno... No tiene que completar el doble... Autorregalos... Que... Me mame... Ah... Adiós... Si no fuera porque el imbécil de mi hermano... Se pasó de culera... A aquella ocasión... Y pa... Mi... Papá me dio el dinero... Yo me autorgaré... Un bajo... No... Igual me autorgaré una guitarra... Un bajo... Yo soy bajista... Yo soy bajista... Y también... Bajista... ¿Qué dices? Es bajista... Y se tocaba el teclado... Pero ya el teclado ya lo tenía... Porque fue herencia... Y el violín también... Y cuando me di él... Este... Era una... No me acuerdo... ¿Cómo se llama? ¿Gibson? Algo así... Ajá... Vamos... Era un gibson... Y... Me... Me encabronó tanto... Porque era color... Rojo... Intenso... Caramelizado... Y encontrar... Aquí bajos rojos... Era un... Verguero... Era un problemón... Y yo sí de... Ah... Me siento... Me siento a las nubes... Porque estuve tocando... O sea... Ya tenía todo lo demás... Pero para su linda chen de coco... Tenía... En aquel tiempo... Nueve... Diez años... Y pues quería jugar a ser rockero... ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Se ganó? Sí... ¡Maldición! Se volvió... Se volvió contador... ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Me dijo mi papá... No puedes matar a tu hermano... Por un... Por un instrumento... Porque si no... Yo te hubiera matado... Por lo que hiciste tú... Con mi... Y yo así de... Es decir... El tuyo propio... Era otra vaina... Sí, sí, sí... Ah... Ahora sí, ¿no? Oye Dante... Tú que no has participado en esto... ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado en Navidad? El que digas el mejor... ¿Quieres algo gracioso? ¿Qué? No... Ahí va... Una copia pirata de Turboman... ¿Qué? Pero... Era un... ¿Cómo? ¿Quién era Turboman? Sí... Por si algunos... No sé... No sé si se acordaban... La de Turboman... La de Turboman... La de Turboman... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Era un caracol humano, wey! ¡Era un caracol humano, wey! ¡Era un caracol humano, wey! ¡No! ¡Era un caracol humano, wey! ¡No! ¡Era un caracol humano, wey! ¡Era un caracol humano, wey! ¡La película se llama... ¡No, no, no, no! ¡Era un caracol humano, wey! ¡Ah! ¡El regalo prometido, wey! Sí... Y si se acuerdan que en la película andaban todos mame y mame cago que era pinche Turboman... Mi papá no sé de dónde consiguió una versión pirata... De Turboman... Y el más cagado de lista era más chiquito... Era Turboman... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Era Turboman! Era Turboman... Era pename de prostituto... Y era más articulado y con más cosas que el pinche juguete de verdad... ¡No mames! Sí... ¡No mames! Tenía más accesorios... Era más chiquitito... Pero tenía más accesorios y era más articulado... Se levantaba lenguas que hasta aguantaba más los putazos de lo que aguantaba el juguete en la película... Güey... Ya me acordé igual de otro... Yo era muy fan de lucha libre y me regalaron un ring hexagonal... Junto con los... Junto con los... Eran los deluchadores que están así... Güey... Eres muy fresa... Pero estaba muy chido... Esos de cocina de la peruca, güey... De acuerdo... Tú... Autorregalo... Y... Regalo que envidiaste después... A mi hermano le regalaron todos los juegos de Sony, cabrón... Sí... Y mi hermano se sacó de onda así que era fan de Sony que era yo y mi papá creía que era él... No mames... Tuvimos quita a cambiar regalos... No mames... A ver... Yo le di mis bandicos... No, yo le di mis Crash Bandicos... Ah... No sé... ¿Por qué hiciste eso? Autorregalo sea algo que te haya escuchado... Porque quería todo lo de Sony... No me es Crash... Vente... Vente... ¿Qué es lo que dice? Me gusta todo el chavo, eh... Ya sabemos... Ya sabemos... ¿Aparte de eso? No... 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 Es como fue... No... 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 Ya... ¡Regresamos! A ver... Ok... Ok... Pues mi autorregalo... Bueno... Hace como dos años, eh... Vivir e independizarme... Ah... Si... Es lo mejor... Ya lo ganó... Ya lo ganó... ¡Pinche! ¿Lo puedes decir perfectamente? me autorregalo, pero una duda, ¿fue de navidad? ah, ¿era de la guerra? no, no, yo nunca me había adorado no, 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 no importa te acabo de decir a ti misma que te das, te diste autorregalos este año si, ajá, pero en navidad no no mami digo, hay algo muy pendejo y que me autorregale pero no pueden decir para mi, es como un casco para una gallina wey y se lo puso a una gallina no, 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 no no, no, no para menos de desespernizarse me pago aquí el casco para la vida ahora me parece que necesito dos cosas una gallina y un casco para la vida wey, ¿sabes que? un disfraz de T-rex, wey aaaaaaaaaaa wey, eso ya esta fuera del presupuesto, tranquilo, tranquilo pero es pasar como 300 millones de uve pas, wey solo pinta la de verde, wey nada, si, escuchen, ¿no? y pues, no sé, no sé No sé, armar una peserilla A la verga nomás Algo muy bien No, no pide tu peserilla pero me lo tocas Me quedo con el casco Me quedo con el casco Si eligiera uno de dos me eligiera el casco El casquillo Ok, y autorregalo Autorregalo que mejor me he dado Unos patines Patines de los... ¿Con la que te rompiste la mano? Con esos meros puta madre ¿Por qué? ¿Por qué pregunté? Fueron lo mejor Ya ves que están los plumones Esos son los Pops Son muy caros Entonces encontré una imitación En Mercado Libre que traía 18 Y lo dije Están en 400 O sea costaban 600 Estaban en 300 algo así El caso es que dije wey No pierdo nada en probadas la neta Estarían preciosos ¿Y los originales en cuanto de esto? Los Popsca están como en 800 pesos Al paquete de 10 Pero pintan muy chido Pero esos iguales o sea si hacen como que la diferencia Los chinos son la diferencia Han sido los dos mejores regalos que me he dado Ok, autorregalos Creo que la Epiphone Es Paul Especial No, no Algo, una guitarra Ah ok La que se las es Paul Ajá Me había sostenido Estaba chido Y me salió una super ofertona La letra La sigues teniendo? No, ya no No, maldita sea Si Se dolió hasta el culo Si dolió Y me pasó lo que Yo creo que a todos nos ha pasado Tipo Me quedé Sin cash Maldita pandemia Me corrieron de mi trabajo Me liquidaron Y me participaron mucho tiempo Y después No debía hacer eso Que de contarte No 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 Es que antes lo hacían tres meses, aquí me comentaban más antes, y ahora es un mes yo así de ooooh Se pasan de verga De hecho en esa ocasión me dieron dos meses, pero porque me tiraron tuve que empezar a trabajar por otras partes Entonces en todo el año me sube Venga Vale, vale Oye pero te dan algo más o te dan más de pedero, peor que violación con negro ¿Te dan algo más? No, es que te dan este... Es prácticamente te dan el 50% del paso del artículo que haces en el año pasado Y pues te dan un tiempo, por decirlo, se pasan los dos meses y puedes pagar tus premios para que tengas más chance de conseguirlo a la particularidad del dólar Ah ok, y si no lo juntas, este... No te dan el otro simultáneo No, se pierden Se pierden Y se les marchó Si Deja el otro 50%, o sea, el maldecido Ah si güey, no, a ver... Oye pero estabas orando más cagado que al día siguiente hubieras tenido el barno Si, si, si A ver Fui, tu mejor autorregalo Es que no me doy autorregalo Es que mi te da mierda, al menos una vez en tu vida de vista haberlo hecho Es que... Es que el huevo no, no, no es el huevo que tiene que estar en cuenta Ajá, es que lo que estoy pensando es que, o sea, las cosas que me he comprado las he ocupado más que nada de inversión O sea, realmente es como de que, ok, normalmente, más actualmente es que si me he dado, si me regaló cosas, creo que por ejemplo la cosa que si me compré Ah, no, si, ya se cuento Yo tengo dos tradiciones de que es de ley No importa que consola tenga, no importa que cosa tenga, tengo que tener un huevo de WWE Y tengo que tener el Resident Evil 4 No importa que consola sea, no importa cuantas, entonces, que tengo que tener la web de Resident Evil 4 No importa que estés siempre en el video comprado, pero a veces es como que yo como estudiar a muchos dos regalos O sea, el de los regalos es el videojuego ¿Cuál es tu auto regalo que te has dado? O sea, es que realmente la cosa es de que, o sea, tengo una familia que es muy buen pedo el hecho de que como saben que yo soy mucho de regalar a todo el mundo Tanto pues a mi familia, como a mi hermana y todas esas partes, son muchos como de que, ya vimos que te gustó esto Le digo pues si te vamos a apoyar a comprártelo, porque pues básicamente nunca te compras nada Suele pasar, yo conozco ese trauma A ver, auto regalo A ver, auto regalo Tú que te hayas auto regalado y dicho La mejor chaqueta del mundo Una lecuer Una lecuer Una lecuer Pues si, ¿no? La katana fue regalada, ¿no? Sí Ajá La katana, el disco duro, la... la mejor... como se llama Sí, pero que tú te hayas auto regalado O sea, pueden ser los... Disco duro ¿Los juegos que tienes? No, es que lo que estábamos hablando, eso fue un regalo de una historia Ajá Pero me acuerdo, como se citó ahorita Este... No, auto regalo Ah, auto regalo No, auto regalo Me quedé con el nombre Te diste el gusto antiguo Ah, ¿no? Aparte de ganar... No... es que de plano... Bueno, cuando te compraste la figura del Power Rangers ¿El Sol? ¿Qué era? No, de hecho no lo comí No, no, no Soren, te voy a elegir, güey Vamos a ver, mira Megazor, pero nunca me compró Megazor El que decía Fire, fire Ay, soy chaval Ay, yo tuve uno Tengo que comprar pirata en un UltraZor Sí te has comprado... Tú te has comprado cosas tú para ti mismo, no seas mañón Ah, yo me acordé Eh, ¿cómo se llama? La edición de colección de... ¿Cómo se llama? Legaman X Para la... Ohhhh Sí, los ocho juegos ¿Y te lo pasaste todo? Mira, me pasé del 1 Mega Man del 1 X 1 al 4 Me falta del 5 al 6 Porque el 7 y el 8 casi no los considero canonicos Axel sí es un buen personaje pero como que le faltó calle Y al último juego se vuelve Maverick al final Y dices... Oye, ¿y el regalo que has envidiado? Un regalo envidiado Un regalo envidiado Ay, yo quería... Ok, vamos a iniciar ese pedo Este... Regalo que has envidiado Regalo que envidiado Regalo que envidiado Mmm... Son de los... De los típicos niños riquillos Mmm... La verdad mi tía sí se ha esforzado mucho Eso es de... Respeto Porque realmente la que más se gana... Se gana en qué veces y todo Es mi tía Que si me ves... Este... Eh, yo sé que me odias con todo el corazón Todo lo que dijo mi madre Mmm... Y pues si quieres saldre caso Con mí no hay peident Si no me quieres escuchar También no hay pedo Pero siempre le regalo las cosas chidas De hecho, a él le regaló Los oculus No mames A él fue... A casi todo lo chido Le regalaban O sea, es como que a ti te daban... Ten, te doy este... Unos glosos inflables Y ahí le damos Un pichado de purity bueno hay eso cuando no salen a a pues que no mames en una de esas se gastó dos mil pesos en cómo se llama en compras de sus live y nada más mi tía dijo te gastaste este dinero si bueno pero no lo vuelvas a hacer avísame cuando vais a comprar algo pero que será la última vez yo nada más dije a mí prácticamente me despegaron a putazos por gastarle 50 pesos a todos los normales es que ni siquiera tenía la manía obsesiva de poner la tarjeta en automático ni siquiera tenía la clave de seguridad o sea vinculó una tarjeta en la cuenta y ahí empezó a gastar ¿no? ya sé que se dio cuenta a mi primo y empezó a comprar y comprar y comprar una vez me pasó con uber wey y déjate de eso puse la tarjeta de uber puse la tarjeta de mi mamá en uber wey y creo que no bloqueo me pagó viajes como un pinche mes wey me pagó viajes como un pinche mes wey no mames me pasé de ver pero le deves a la aflicación ¿verdad? no o sea no tiene ya no lo permite entonces por eso dije ah pues es chino su puta madre de hecho uber ya no me lo permite mi teléfono ¿por? porque mi teléfono es de la generación pasada y dice pinche pobre compro un teléfono decirte que para mi mi regalo envidiable fue una navidad justamente que nos tocó celebrar con la hace años yo celebraba la navidad con mis tíos en la casa pues ay no lo mía o sea en la mochina lo que pasa es que siempre está la prima queridita que lo tiene todo en madeja de plata y a ti pues se tratan de la chosta pero te lo pierdes compañerita y dices ok me siento orgullosa porque soy de las que me despido a esta cabrita le regalaron en esa navidad este el juego de crea tu fabrica de chocolate mi alegría wey en aquel tiempo en los 90 yo tenía la fábrica de pelotas eso lo tiene Sophie hay que era el juego de ciencia una mamada ajá lo peor es que lo peor es que lo peor es que el juego de ciencia de mi alegría los primeros si tenía cosas peligrosas yo tenía que los primeros wey a ver dice vamos a entregarle los regalos a las niñas que sean muy felices y nosotros dos estando bien enanas mecas nosotros ay ya le entregan primero su juego de juguetes de mi alegría todo bonito todo chido este y a mi me regalan un monedero de metal vete al abrigo con mi excepcion mi alegría wey todo eso hubiese sido la randita de Naruto wey en aquel tiempo no existia wey existio existio hasta que yo estaba en sexto grado de primaria imaginate imaginate wey que que me quedo en plan de si ese es tu regalo no tenia ni dinero ni nada asi de que no me vendi medias para gastar y me dice pinche bien de la buena suerte pinche de jacía que te dan en las canicas de la feria cuando pierdes oye lo gracioso de este pedo es que se queda abriendo mi abuela en plan de, en serio te dieron eso aviéntaselo a tu tío en la cara le digo, que, aviéntaselo y le dice, repita lo mismo que te voy a decir le digo, aquella abuela pinche pobre meco miserable y nada más vi como mi tío se quedó en plan de culeros no, si, doctor y la abuela, ya viste lo que dijo la niña más criada mira, no me sentí más por una razón para el día siguiente santa claus le quemó el regalo de navidad a mi prima y siguió el tacto el mío y yo así de, bueno, no me siento más no sé qué pasó porque yo no sabía qué pasó años después me enteré que fue mi abuela que quemó los regalos de los primos no, ¿por qué? porque decía que si se gastaban un montón de dinero en pendejadas y menos en mí que yo les ayudaba un montón de cosas decía que no se merecían los regalos que ella dio para ellos y así de... y así de... gracias a todos mis lo que dijo es que quemaron la fábrica de químicos de alegría algo que todo el mundo viene con bueno todo el mundo saludando a San Pedro ayer sigue pues acuérdate que yo dije que iba a salir el jueves y Coco se iba a hacer cargo de la casa y así de... ¿sí? hola no te mude ni porque te cuido no te me pongo roñosa ni porque te cuido tu hijo favorito ¡ahhh! 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 Y después se lanzó por la catapulta. Oh, sigue. Bueno, entonces mamá... ¡Ay! Mira mamá. Nosotros te queremos. No lo negamos. Si no, ¿por qué no te estaríamos dando regalos de Navidad? No, no, no. Se supone, ¿no? Sí. ¿Ah, no? Un poquito de... A la madre, ¿desde cuándo el chantaje es navideño? Todo el tiempo, Charly, no maches. El chantaje navideño no es real. No, no mames. Existe algo que se llama muérdago. Vamos, vamos, vamos. Mi hermanita en la preparatoria no salía de Navidad. Piches... No, aquellos cabrones se me quedan mirando el plan de... Si de eso sirve la Navidad por chantaje. Lo que dijeron dos de tres. No, no es cierto. Ya me voy. Gracias. Gracias. No, no, tranqui. Les mando saludos a mi Muki. Ah, dile que hola. Dice tu y que hola. Que te inviertan. Ok, Muki. Cualquier cosa ahorita está cargada ya. Pero de todas maneras el lugar está tranquilo. Ok. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Los de la 400 se me llamaron. Les bote un bifo. Bien, ni idea revisarlo. Ya quedó patológico. Entonces, sí. Entonces seguimos con la orquía. Qué poca madre, cabrón. Sí. Me encantó. Es chantaje, wey. Sí, chantaje navideño todos los años. No es cierto. Claro que sí. Claro que no. Hace hacerlos sentirse culpables. Es distinto. Ay, bebé es como de todos los fondos. En navidad. Pero fue la cuera de que yo no decidí abortar. Augusto, regalo. Ah, no, esperate. ¿De qué estábamos hablando? Regalo que me gustaste. Ah, el regalo que pidíaste. No sé. Ni una de la vida. ¿En serio? Ni una de la vida. Ni una de la vida. Ni una de la vecina. ¿Neta? Sí. Yo siempre era que no me dio lo que pedía. O me regalaban lo que yo quería. Sí, siempre le compré todo. Y siempre siempre me pedía. Ah, bueno. ¿Eres tú? No, no funciona. Un regalo de hermano. De hecho. Eh... A mi hermano le regalaron un auto que de... Versión escala de hombre, ¿no? Este... Ah, la mano. Que de nuevo de mi abuelo. Todo bueno, pero se lo regalaron a navidad. Y ni yo jugaba más con esa madre que la hermana. Pero gracias porque se la vio. No. Me dieron el puto convertible de Barbie. Me duele. No, no. Me dieron queге yo se preguntaron, сид Wait. ¿F�iste? Me dieron el carrabajo de la Barbie. Y ahí le dieron con ese carro al Ken wey y ahí le dieron su carro ¿Sabes que no puedo ver? Que mi hermano jugaba con ese carro aquí pero no matrizaba su... No mames Eso pasa, eso pasa Mi hermana... Digo, pues de pendejos, ¿quería que hacer carretas con los dos? No jugaba con él, ¿verdad? No mames Siempre con los hermanos cuando se trata de navidad es tú tu juguete, yo mi juguete y te pudres En el caso me han dado iguales, ¿sabes? ¿Sabes que no hacían nosotros? Nos daban un regalo para cada quien No, no, ya me hiciste colarme de algo Cuando nos encabronamos tres hermanos y yo, cuando el pepá puso para A y se consiguió Porque el sax club de pinball, y nosotros así en plan, no te aman Tú no eres único Y dices, santa me dio el mejor Sospechosa Y nosotros eran de, ¿y por qué te pinball? Eres un adulto Dice mi papá, anda entiende que como marzo y todo eso y se mató por mamá No, como mi papá se le lesion por no sé Así, ¿lesagia? No, 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 no Mi mamá literal comió a nosotros y a mi pedía Sí, esa es la vida de Emilia No, pues... Estuvo muy cagado, güey, por ejemplo Cuatro, sí, no Cuatro años, güey Fue el 16 de septiembre Y íbamos a un cumpleaños Y yo siempre agarrito de esos recontes que se controlan en el coquín Y justo, güey, siempre les había cuatro años a su madre Y justo el día, ¿no? El cumpleaños de un amigo De un hijo de... Y tu papá de... Sí, güey, yo Es que ahí no puedo separar No, es que es un regalo No, es que es un regalo Y nunca tuve como de que... No, no Fue lo No, no, no No, no No, no Cero Pero tengo uno que cero Y ahí De que el karma es real Ehh A mi hermana Me metré el violín Y mami, mami, polín Y nos metieron de guitarra Menos Y en Navidad Le regalaron un violín prima, güey Y... Sí, güey Estuvo... Muy arreño Y hasta la que era aprender violín Y la... O sea, le te habla de decir ¡Ay! Que pinche huevo el violín Guste que no sé qué No, pues... Se odió Sí, güey Y luego, ¿sabes qué? Esa sonista muy extraña, güey. Como eso fue el primer, lo dejó en la... Se lo olvidó. Y entonces, el... Se lo robó. Se lo fue el... Y entonces, donde mi hermano tocaba la guitarra. Compraban guitarras usadas. Modelaban. Y el vato encontró el violín. Y le lleva a mis diales. Vamos a checarlo. Y dice, cándate, alguna vez. Todo diolines al igual. En la parte de abajo, tenía guata rojita. Y no tenía una... No tenía una cuerda. Mali lo piden y no mames, güey. Y mierda en esa, güey. Porque nadie lo suena. Fue como que nueve. Mi hermana fue y lo dijo una... Peña, güey. Así de... Y lo perdió y lo fueron a buscar. La compraron en la casa de la casa de mamá. Lo compraron. Debe ser muy obvio, güey. Pero lo dijo a ella. Uy... Es tú. Fue la historia del karma. La verdad. Karma para ella, karma. Bueno. Tú. Oye, ese es mi dios. ¿Ya? Ay, que pues... Era lo único que tenía besado. ¿Qué? Cuenta. Pues... A un primo, un... Max Bill con su... ¡Oh! Y este... Pero... De los buenos, no como esto ahorita. Ajá. Sí, pues como igual el programa. En cámara yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es mi saludo, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! Me hice pendejo. Le dije, vamos a... Le puse su puzo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese fue el que me pillaste. Ok. O sea, mi caso... En mi boca es decir... Fue... O sea, no fue que... Inmediatamente fue el hecho de que... Porque realmente tuve... Yo tenía... A mí me habían regal... Que me gustó mucho. Pero no menos lo que fue... Que fuimos y me las... Tu vestimenta en la vida. Y como que... ¡Ah, pues sí! Si me gustó. El punto es de que... Llega Navidad... Este... Yo traigo... Ajá. Y... Se con los regalos... Exactamente... Que me acababan de comprar. ¡Mamelo! Entonces... ¡Ah! No, sí, es que... Lo que te gustaba le dijiste... Sí, pero pues es que... Muchas gracias le dijiste... Es que... ¿Qué crees en la suerte? Ya, ya, ya. Es que traigo... Es que este ya me... ¡Ah! Bueno, es que Santa de cual recibo cualquier cosa si la quieres cambiar... ¡Ah! Pues ya tengo dos... Cualquier cosa si la quiera cambiar... Eso no sé... No, pues es que realmente... Como no soy muy envidioso... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, wey! ¡Se vamos! ¡Se vamos! Es cierto... O sea... Ya sentimos envidia... ¡Claro! Ya nos va... ¡Ya se van! Este... Bueno, chicos... Vamos a seguir pasando cada rato... Para acompañarnos en este... Video cortado... Pero, pues ya se va a hacer... Esto... Ahí están en sus redes... Pues ellos ya me conocen... Si no, pues... Es... Pueden ver en Facebook... Y si no, pues... No vayan a Twitter... No... Al... Puto... Tweet... Es que no vayan a Twitter... No vayan a Twitter... Es que 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 no vayan a Twitter... ¿Quiere que lo sigan? No, no... Ya está... Espíjense... ¡Dos! Nos vemos, pues... Feliz Año Nuevo... ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Por cierto! ¡Feliz Año Nuevo a todos ustedes! ¡Feliz Navidad Pasada! ¿Alguien R? No, no... ¿Ni Mueli? Se vienen cosas para mí... Se vienen cositas... Pues ya saben, pues... Como Axel Quick Vlog... En Eastloky 1996... Para que si quieren... Al compañero con player... Así que, chicos... ¡Adiós! ¡Adiós! Que las pases un marynguas... Igual, igual, sin vamos a meter... A ver... Gracias, gracias... Gracias, gracias... 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 Gracias.